Fiat Punto Grama 2 En la década de los 90 hubo un montón de coches compactos con mecánicas grandes que hacían las delicias de los conductores más ávidos de prestaciones El coche que cumplía con estas premisas dentro de la panoplia de Fiat era el Punto 1.4 GT que la verdad no conquistó los corazones de los aficionados como sus homólogos alemanes, franceses o incluso japoneses En ese momento el modelo italiano que había adquirido ese estatus no era otro que el Lancia Delta HF Integrale Evolucione que tenía un alto rendimiento y un palmarés en rallies envidiable En ese momento la última producción de estas unidades de Lancia Delta estaba llevada a cabo por carrocería Maggiore La carrocera veía que estaba llegando ya el tiempo límite del final de producción del Delta HF Integrale y en ese mismo tiempo salía el Punto al mercado Y dijeron ¿Y por qué no vamos a meter la mecánica de un Delta HF Integrale en un Punto? Pues sí, lo hicieron Toda la mecánica del Punto fue desmantelada y en su lugar metieron la mecánica León Lancia Delta Integrale 8 válvulas de 1986 Esto significaba que teníamos un motor de 4 cilindros turboalimentado de 2000 centímetros cúbicos con una culata de 8 válvulas y un sistema de tracción permanente a las 4 ruedas Para atarse a esto, carrocería Mayola creó un kit de carrocería específico Teníamos defensas mucho más anchas la delantera con múltiples entradas de refrigeración y en los pasos de rueda también los teníamos ensanchados para poder albergar el ancho de vías ampliado de la tracción 4x4 En la parte trasera contábamos con dos spoilers uno en la parte superior del cristal y otro en la parte inferior El Punto Grale, como se le conoció posteriormente tenía un llamativo color dorado para complementar la exuberante carrocería Aparte, iba terminado con las llantas de aleación Spinline de 17 pulgadas que equipaba en Lancia Integrale En cuanto al interior, las modificaciones podemos decir que fueron mínimas Tenemos unos asientos deportivos con soporte lateral mejorado acabados en azul y naranja un volante de tres radios y una nueva palanca de cambios con controles de diferencial todos ellos provenientes del Lancia Delta Integrale El modelo fue presentado en el Salón del Automóvil del Turín de 1994 y antes fue presentado en Petit Comité a una serie de coleccionistas e entusiastas que ya tenían alguna unidad de Lancia Delta Integrale El tema era ver si les podía apasionar este modelo y poder hacer una pequeña tirada pero la verdad es que no emocionó a nadie y finalmente nos quedamos con un único ejemplar que es este que tenemos en las imágenes Como curiosidad, entre 2022 y 2023 el modelo estuvo en venta y el precio rondaba los 100.000 euros que para ser una unidad única igual no es un precio muy descabellado ¿Qué os parece a vosotros? ¿Lo pagaríais o no lo pagaríais? Ya me lo decís en comentarios Adiós